hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de torchlight 2 el segundo episodio de la pistolera he estado avanzando con alex que sería la maga temachuco que sería este no lo he tocado más y éste lo avance hasta el 8 pero vamos con pistolera más o menos para ir aprendiendo cómo jugarlo he visto alguna cosa he visto que aquí tenemos esto lo podemos poner aquí vale esto no lo puedo tocar este es pasivo pero son pasivos y son skills pasivos vamos a darle punto a este y luego podemos poner a este ok 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 a ver el inventario tengo esto que me lo acabo de pasar cuál es la diferencia entre este es igual es igual entonces lo vamos a dejar aquí este lo cogí del mago esto voy a tirar todo lo que es verde lo voy a tirar no sirve para nada pero me he traído cosas de él con otro personaje esto por ejemplo no lo puedo identificar todavía yo no sé si esto lo puedo usar yo para un nivel más avanzado en los guantes si no puedo usar esto lo puedo usar pero todavía no es una piedrita que le puedo poner a algo esto está aquí lo voy a vender y pues así nos vamos a ir este está bien pero el mío aunque no tiene no es azul es mejor vamos a ver vamos a comprar aquí es importante comprar gastamos un dinerito en eso bueno vamos aquí a ver qué tiene este vamos a vender estas cosas y ver qué vende que me interese que me interese pistolas busco azules solo azules esta azul no lo puedo usar todavía aunque pronto sí bueno lo vamos a ir así yo creo que así estamos bien lo importante es tener botellitas de vida y todo eso vamos a ir avanzando bueno está donde llegamos lo importante es tratar de hacer más experiencia más puntos de experiencia y subir nuevos skills ok llenar esto de skills este que está aquí a mira esto lo podemos poner aquí ve ok entonces tenemos 3 y 4 4 no se haría esto vamos a ver el mapa vale tendríamos que vamos a seguir investigando aquí vamos a seguir investigando aquí lo malo a mí me gustaría usar un arco vuelvo a decir lo que aunque ya pruebo un caballesta a mí me gustaría bajarle un poco el volumen porque quiero que se me escuche así vamos a probar recordad que se escucha el juego y se escucha la voz por supuesto bueno ahora vamos a empezar a reconectar la experiencia de reconectar ítems este para pescar que no me interesa ahora pillamos todo pillamos todo el mapa vale vamos a seguir aquí antes de irnos hay que hacer todo el mapa bueno lo importante luego es olvidarme de hacer los espacios en el inventario que con la maga estaba lleno de cosas este es para tirar entonces esto vamos a hacer esto y se lo pasamos a la pet para venderlo mejor dicho vamos a poner aquí me gustaría tener más vida vamos a tener más vida al inicio porque estoy encargándome a las personas cuerpo a cuerpo vamos a matar a este bicho a ver cerca lo bueno que tiene es que te acerques si golpeas ok entonces vamos a lanzarle este que es el 3 este rapid fire mira y el 4 hace esto pero no tengo todavía mucha vamos a tener más vida y somos 7 ahora ahora que somos 7 déjame ver si me puedo poner algo de esto sí 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 mira el casco voy a poner aquí el casco bueno pues esto para amigo vamos a seguir caminando vamos a seguir investigando tenemos que hacer experiencia y dinero mucha ficha muchos aparte de los dineros no se llama vamos a conseguir algunos hemos pasado por aquí artículos que nos pueden servir ok aquí arriba pudimos por donde podemos bajar por aquí quizás escuche el ratón porque esto es de todo casi el camino hacia allá ok entonces solo que gasta maná esto de disparo así gasta maná lo bueno también el mal no se recompone rápido lo que no se recompone rápido es la vida por lo que estoy viendo a ver que hay por aquí parece que tenemos dos estrellas a las cuales tenemos que ir está divertido de verdad que me ha enganchado no pensé que me fuera enganchado tanto espera a ver que hay por allá vamos a ver que hay por aquí hay un bloque healing potion todo lo que es healing pues los vamos a tener porque vamos a necesitar mucha vida cuando entremos a las catacumbas a ver vamos a meternos por aquí en caminito si oro 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 cuánto lo tenemos dos mil uff me hace falta mucho más para comprar mucho healing potion aquí que había healing potion ah por como que se llama pergaminos de para crear portales eso es importantísimo porque estás en un sitio quieres regresar a tu casa para vender o hacer espacios vender para qué pues para hacer espacios básicamente hemos conseguido escurgir algo así no leí bien vamos a ver se oscurece se oscurece bueno yo creo que este tipo de juego puede salir este mismo estoy hablando de este mismo para móviles ah por cierto ahora que he subido de nivel voy a subir de skills a ver cuando tenga que estar de aparecer un skill nuevo o no paran de salir a ver a ver a ver creo que no paran de salir eso es una ventaja si quieres subir de nivel ya paro ya paro ok ahora hay más lo que nos dan vamos a ver lo que nos han dado entre todas las porquerías mira esta esta bien todo esto lo voy a vender vale lo que es verde se lo voy a pasar a la pet por ahora por separar un poco un poco las cosas vamos a darle a este vamos a crear este vamos a ponerlo aquí ok y ya no tengo más puntos me los he gastado pero aquí le vamos a dar más vida llegar a 20 y a 21 venga ok ok 21 a ver que es este uff gasta bastante maná ok uy mira la primera mazmorra vamos a hablar de esto a ver que sale aquí primero y entramos a la mazmorra ya la primera mazmorra de hoy me refería y lo bueno es que obtienen muchos muchos ítems hey ah este es el que abre ok vamos a coger la misión vale vale vamos vamos a hacerte la misión no te preocupes yo te la hago yo te resuelvo tus problemas ok ok bueno estas son las escaleras que iban arriba y esta es la mazmorra vamos a ver si la podemos hacer bien terminarla sin que nos maten la puerta todavía no la abro están bajando la vida uff uff que sub 2 empezando de clase D uff batidas corre 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 bien hemos podido darle pero la mascota está sufriendo vamos a darle a matar ok que dice ahí tu mascota está uff se me ha ido se me ha ido el mensaje bueno no se como subirle la vida shift z ok vale ok ya aprendí entonces me ha salido ese jefe de ahí de una y eso me ha debilitado mucho me ha hecho gastar porciones de vida y no se que me dio ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver que me dieron esto es para verificar physical armor eh este está bueno también pero luego tenemos eh yo quiero usar solo cosas máximo 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 eh lo más mínimo perdón de nivel es verde esta pistolita es una caca 37 y 18 esta es la de 18 ¿no? vale pura porquería esta es la que quiero usar cuando sea nivel 12 todavía falta mucho para el 12 bueno el manual lo tenemos ya listo recuperado uy bien me ha dado me ha dado un mal sabor de boca ese inicio y este es todavía un poco débil no me había dado no me había dado cuenta de que esa pistola es 14 14 daño vamos a ver quiero investigar todo este piso antes de bajar este no se abre nomás ok y mmm nada pero no hay nada que hacer hay que bajar hay esta puerta recordemos que hay una puerta al inicio que me gustaría saber si se comunican que eso sí que eso sí que eso sí vale yo estoy aquí gastando mana pero bueno es que se recupera rápido desde ahora desde ahora como vamos muy bien podríamos ir mejor ajá ocho y vamos a estar aquí un momento ninguno de estos dos pero aquí en el skill tenemos un punto que lo vamos a poner a este y este lo vamos a poner ya aquí que por cierto quiero poner aquí este por si acaso ok ok estamos por el camino de la derecha me faltaría el otro a ver que hace ese número 6 regresar ok regresar ok oh peligroso 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 espera llegamos allí por aquí bajamos o podemos bajar mejor dicho a ver antes de bajar quiero averiguar lo que hay en la primera puerta que hemos conseguido a ver que hay aquí bien acuérdense que yo limpio todo porque porque primero me gusta y después me da dinero me da objetos que puedo incluso vender o me ayudan a mejorar empezamos a un nivel bajo el staff que podría servirle a mi maga a yo voy cogiendo todo como dije pura porquería esta piedra la quiero poner en algo aquí se la ponemos en la pistola esta pistola cuando ya sea nivel 12 debe haberla dejado nada nada lo pierde eso es lo bueno vale este se une seguimos dejando la puerta principal o vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos a investigar porque después regresar me va a dar pereza y puede ser que se me olvide es la primera pura atada oh no me da que hay otro boss aquí eso no vale una habitación cerrada ok vamos a tomarnos la medicina si me escucháis bajo es que está durmiendo en mi casa lo siento pero aparte de más estoy súper concentrado a ver me ha gustado mucho el juego como rey no es un juego nuevo pero pero tiene lo suyo y que se jugará este antes del 3 el 3 vendrá bueno si te gusta y lo apoyas porque no lo conozco lo que sentís no es un juego de los 3 2 2 estoy perdiendo vida que también puede ser vale dame un momento que quiero hacer algo a mí me gustaría saber tengo mi gata que está aquí solicitando un poquito de cariño este me gustaría saber si te gusta y para saber si te gusta mira cómo se revuelca mi gatito me gustaría saber si te gusta el juego si te gusta lo que estoy subiendo y para eso necesito un like que te suscribas y no estás y todo el apoyo que me puedes dar será bien bienvenido ok vale pues continuamos continuamos vamos a bajar voy a gastando maná gastando maná estamos en una parte no sé cómo será el piso de abajo pero me ha dado pocas cosas con el mago me metí en una mazmorra donde me dieron con la mano me dieron muchos objetos muchísimos objetos no me acaba no me escapa no me escapa para nada que se recupere un poco, unas cabezas azules parecen chinas porque tienen como un led en la cabeza, a ver esto está ya feniquitado, esta parte, después vemos lo que me han dado ahora seguimos, hemos abierto aquí, a ver que hay, será una habitación o será algún otro jefe vale, una habitación que me dio objetos, supuestamente bueno bueno, está hecho, ahora me he quedado un sitio por recorrer hacia la izquierda, viendo el mapa puede ser una pequeña callejuela o algo, aquí ok, está guapo los dibujos, esto es una mezcla de diablo con tantos juegos que hay pero el diablo yo creo que fue el ejemplo a seguir, el tipo de catacumbas y eso bueno chicos, vamos a bajar, llegó lo que tenía que llegar llegó lo que tenía que llegar, vamos a darnos vida, vamos a ver un poco el inventario a ver si hay algo que a mí me pueda servir, esta es una piedra, que se la vamos a meter a este como dije, las cosas verdes se las voy a pasar, más que todo para tener orden a la mascota a la mascota aunque hoy voy a pasar la mascota, son mis cosas, pero bueno no pasa nada y aquí nos vamos a dar un poquito de de estresa fuerza y vamos a poner todo a 20 poco a poco, poco a poco poco a poco por ahora, luego ya elegimos mejor y ahí hay 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 hay... se está abierto, ok vamos a estar ahora contra el jefe en la escoceta, el big boss, pero no... Vida, aquí vamos a gastar mucha vida, pero espero gastar solo las pequeñas y no las grandes. Cuando le de esa base azul que está en el suelo me voy a transportar seguramente, porque ya me paso con la maga. Voy a hacer el preámbulo de lo que va a suceder, ya te lo digo yo, voy a ir con tope de vida. Tengo miedo, tengo miedo, vamos. Tengo miedo y espero que se requeñito el bicho. Primero matamos y luego recogemos. Mordox. Uh oh, mira el tamaño del bicho. Mira el tamaño del bicho. Tengo que escapar de los pequeñitos. Tengo que escapar de los pequeñitos. Solo un golpe de... No tengo maná. Maná. Un programa de maná. No pasa nada. Que maná es lo que más teme. Este. Desgraciado. No me caes tanto. No estoy bien armado. Para este jefe. Espero que no me mate. Bueno, tengo que decir algo. Cuando voy con la maga, también me enfrenté a este jefe. Y me he matado. Que cuide la vida. Lo que sí, es que hay que ir matando. No. Que interciere a los pequeñitos. Él va poniendo a los pequeñitos. Ahí. Maná. No. No. Uh. Un bicho malo. Mala persona. Este es como Putin. Qué malo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No lo tengo. Ni por la mitad. Ah, sí, sí. Menos de la mitad. Mala. Mala. No, 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 no. Me hace falta buenas armas. Estoy mal. De armas. De armas. Mis skills están bajos. No. 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 Rápido. Se me he acabado. Estos son los que hay que matar. Están ahí. Están ahí fatidiando siempre. Es que a él. Mientras más rápido lo mate mejor. Porque siguen saliendo bichos de estos. Que lo que hacen es. Lo que hacen es. Lo bloquean. Uh. Ajá. Vida. Mana. Ya no tengo que hacer esto. Casi listo. Vale. Que voy caminando. No tengo que hacer esto. Bien, no lo puedo ir. Vale. Bien, hemos completado la cuesta. Ha estado de Fcl yo, ah. Ha estado de Fcl yo, ah. y salimos por aquí, oh mira, si antes también me pasó esto, hasta que llegue con la maga. Llegué hasta aquí hasta este punto, vale pues vamos a pasarle cosas. Yo creo que así, vamos a recoger todo y salimos entregamos y nos da un premio, bueno eso ha sido todo por hoy. Luego me voy a la ciudad, lo que suele ser porque estoy lleno de cosas, luego me iré a la ciudad a entregar cosas. 16 nivel 20, vamos a coger esto, vamos a crear un portal que me llevará hasta la ciudad de Esterian donde puedo vender cosas, vale vamos a vender. Empezar a vender, la cosa de la, vale las mías. Ahí vamos a ver cuánto dinero terminamos, pero hay que comprar batallitas de vida, ¿viste? Cuánto gaste. Esta pistola y esto, vale. Vamos a vender, 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 vender. No, los otros personajes que se busquen lo suyo. Ok, y vamos a comprarle unos scrolls. Ah, batallitas de vida, sí. Un, dos, tres. Vale, vamos a ir con 10 de estas. Son las grandes, todavía no las he utilizado. Algo que entregar aquí. Yo creo que este de mana se lo podemos dejar. Uy, esto. Esto no es para mí. Hay que identificarlo. Ok, estos que no puedo utilizar, lo que voy a hacer es pasárselos a mi mascota. Vamos a comprar unos scrolls para identificar. Que no recuerdo quién las vendía. Ah, esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a utilizar ahora tres. Uno, dos y tres. Buah, bicharraco. Bicharraco. Este es para mí. Ok, me ha salido un bicharraco. ¿Para quién? No lo sé. Este es 13. Vale. Que me podría servir. Bueno chicos, como dije, lo voy a dejar hasta aquí. Ya habéis visto que he hecho esa mazmorra. Vamos a regresar a donde estábamos. Y en el próximo vídeo pues lo continuamos. ¿Qué te parece? Dale like si te ha gustado. Coméntalo, compártelo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. Chao. A ver, el zoom. Ja, ja. Chao.